Bienvenidas ahora con Robinson Cano 2.3 Presidentes, bienvenida a la ciudad de la ciudad de los fanáticos de Robinson Cano 2.3 Gracias a los que se vayan en la base Bueno, mi hermano, gracias a Dios por la salud y el ángel y gracias a todos los fanáticos que tomaron su tiempo para votar y seleccionaron para hacer el anillo de los Juegos de Estrellas Siempre se decía que este juego era para los fanáticos muy exclusivamente para convertirse en el ganador de este partido el dueño de la casa en los cuatro partidos de la Serie Mundial como ventaja de la casa convierte también este juego los jugadores, equipos contendores vienen aquí a tratar de ganar Claro, claro, si no, no hace la meta ganar y jugar como si fuera un juego durante la temporada ¿Es más bien un juego divertido buscando ganarlo o un juego divertido simple y llenamente? No, es un juego divertido ganarlo porque usted nunca sabe cómo la Serie Mundial ¿Qué necesitan los marineros de Ciudad en la segunda parte de la temporada? Para mantenerse como un equipo colombiano Yo creo que seguir jugando de la manera que estamos jugando hasta ahora y le diré a Dios que le dé mi salud Gracias 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 Gracias